Doctor, no es el mío, solamente mío. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días si estás viendo este video por la mañana, todos ya me conocen, Doctor Ovi, los que no me conocen, Doctor Ovi, tenemos Facebook, tenemos número de teléfono para chichar, ustedes me dicen, lo hacemos, rapidito con las preguntas, esta pendeja va rápido, fiesta con ustedes, tenemos por aquí, Nicky Me dice, Doctor Ovi, es normal que mi novio gima más que yo, ahora te digo yo a ti, Nicky, eso está bien, bien nebuloso, un tipo por YouTube me dijo, como yo puedo hacer que mi novia pare de gritar, cabrón, que carajo te pasa, huele, bicho, eso es lo más cabrón que hay en el mundo, eso está, piquetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequea Entonces, entonces cabrón, no hay manera de callarla porque eso quiere decir que estás Hacen un buen trabajo, estúpido. Nicky Me, lo más problema de tu novio es Pato. Mándese cabrón para el carajo. Yo te clavo. Yo no soy Pato. Todo el mundo lo sabe. Todos mis amigos son straight igual que yo. Vamos rápidamente con la próxima pregunta porque esto está cabrón. Esto tiene que moverse hoy rápido, rápido. Son un par de preguntas. Bellacalla69 pregunta. Doctor, ¿hay alguna manera para yo tener semen en mi boca, expulsarlo sin que sea tan obvio? Bellacalla, yo te explico a ti que la mejor manera para hacer esa pendeja es ser totalmente sincera. Tú le dices desde un principio, a mí no me gusta tragar, cabrón. A mí no me gusta tragar. Lo que yo voy a hacer es que me lo voy a echar en la boca para hacerte feliz a ti y lo voy a escupir. O si quieres joder más carlos todavía, tú vas a hacer algo que se llama snowballing. Snowballing es cuando tú haces... Y te fucking vienes en la boca. Hello. Es la que hay. Mamita, estamos grabando ahora. Yo te voy a llamar después de esto y te clavo. ¿Está bien, mi amor? Hablamos, muñeca. ¿Está bien, mi amor? Chao. Y al igual que ella, todas ustedes pueden hacerle una pendeja. Me llaman, me dicen dónde es, yo le caigo. Como te estaba diciendo, Villacaya 69, lo que tú tienes que hacer es coger rápidamente y le dices, vamos a hacer algo que se llama snowballing. O no se lo diga, es mejor todavía esa sorpresita. Rápidamente, cuando tú tengas la leche en tu boca, tú vas a coger y se la pasas a él con un beso. Lo coges, y ahí se la pasa. Épicamente, cabrón. Antes de irnos, quiero mandarle un saludito al Chef Gaby por alimentar a todas las personas que hay en el cabrón mundo. Por lo menos tienes que haberlo alimentado sobre 500 de estas fucking semanas. Ese cabrón te da, de la salsa de él, a fuego. Pero yo yo, mala mía, cabrón. Tu pregunta está super pendeja, no la pude contestar. Mi gente, se me cuidan. Y nada, me預 신기a. Mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!